Hola a todos, hoy en canal dulce, flan de huevo y queso fresco y hoy un postre muy rápido que tan solo tardaremos 15 minutos en hacerlo y lo mejor de todo con pocos ingredientes pues comenzamos poniendo un cazo al fuego porque vamos a hacer un caramelo le vamos a añadir 50 gramos de azúcar y 2 cucharadas de agua y no vamos a meter en el caramelo ningún utensilio ni lo vamos a remover con nada una vez ha comenzado a hervir como estáis viendo no metemos ningún utensilio ya que al meter en algún utensilio podemos correr el riesgo de que se nos cristalice el caramelo vamos a hacer pequeño movimiento como me estáis viendo y no voy a apagar ni siquiera el vídeo para que veáis lo rápido que es hacer el caramelo no nos podemos mover de al lado ya que corremos el riesgo de que se queme y no nos valga y tengamos que volver a repetir la operación ya que cuando el caramelo se quema coge un sabor amargo que no se puede ni comer estamos viendo que las burbujas ya van bajando eso quiere decir que el caramelo ya va a coger el primer colorcito clarito que coge veis que cada vez le cuesta más a la burbuja y mirad ya va cogiendo ese color ligerito a caramelo es muy rápido por eso no he querido ni apagar el vídeo para que veáis apago la vitro porque con el calor que le queda me lo va a terminar de hacer veis y lo voy a dejar clarito porque a mí me gusta un sabor a caramelo dulce no amargo contra más color coja más amargo os va a saber entonces dejamos este color así un dorado ligero como me habéis visto y ahora a continuación le añadimos al molde y vamos pasando así como me estáis viendo el caramelo por las paredes pero hay que tener mucho cuidado de no quemarnos ya que el caramelo es la quemadura más peligrosa que hay lo tenemos reservamos ahora a continuación en un bol añadimos 250 gramos de queso fresco 500 mililitros de leche entera 150 gramos de azúcar y por último 5 huevos y como siempre os digo comprobamos antes de que el huevo esté bien me quedo añadiendo el resto de los huevos una vez lo tenemos vamos a triturar muy bien me quedo triturando para no hacer ruido ya le hemos triturado y estáis viendo que no tardamos nada en hacer este postre añadimos la mezcla al molde donde tenemos le tenemos listo con el caramelo tapamos y nos aseguramos muy bien de que queda muy bien tapada ya que no puede entrar nada de agua ahora en una olla express añadimos agua calculando de que el agua nos va a llegar a la mitad del molde nunca que nos llegue a la tapa tapamos y dejamos que comience a sonar la olla una vez ha comenzado a sonar la olla le bajamos el fuego al número 5 y le dejamos 15 minutos cuando ya ha transcurrido los 15 minutos dejamos enfriar por completo la olla cuando ya se le ha ido el vapor a la olla abrimos y sacamos el molde pero con mucho cuidado porque puede que queme no está templado el mío y ahora muy importante dejamos que enfríe por completo no le desmoldamos hasta que esté bien frío una vez está bien frío el flan ahora sí le podemos desmoldar mirar qué pinta es un flan buenísimo un postre que nunca falla a todos les encanta vamos a desmoldar y vais a ver la pinta que coge este flan y habéis visto no hemos tardado nada es un postre rapidísimo mirar qué color el caramelo ideal y es un postre con un bocado que tenéis que probar vamos a comenzar preparando un caramelo vamos a poner un cazo al fuego y le vamos a añadir 50 gramos de azúcar a continuación le vamos a añadir dos cucharadas de agua una y dos y vamos a dejar que el caramelo se haga solo no le vamos a meter ningún utensilio dentro ya que corremos el riesgo de que se pueda cristalizar mirar ya está cogiendo un color dorado muy ligero tenemos que estar muy pendiente en hacer el caramelo ya que se hace muy rápido y corremos el riesgo de que se nos pueda quemar está viviendo que no se tarda nada pues apagó porque este es el color que a mí me gusta lo añadimos al molde donde vamos a hacer el flan y ahora con mucho cuidado vamos a repasar el caramelo por las paredes del molde os digo con mucho cuidado ya que el caramelo es la quemadura más peligrosa en cocina entonces tenemos que tener mucho cuidado de no quemarnos veis vamos repasando el caramelo por la pared del molde de esta manera así lo tenemos listo y ahora reservamos a continuación en un bol vamos a añadir 5 huevos medio litro de leche en mi caso es leche entera 150 gramos de azúcar y voy a picar un poquito voy a trocear un poquito la tableta de turrón de turrón blando para que ahora nos resulte más fácil a la hora de triturar y se lo añadimos son 150 gramos de turrón y ahora nos toca el triturar y me quedo triturando para no hacer ruido una vez hemos triturado estáis viendo no estamos tardando nada vamos a pasar el flan al molde donde tenemos el caramelo ahora vamos a tapar muy bien y tenemos que estar bien seguros de que queda bien tapado ya que vamos a hacer el baño maría y no nos puede entrar nada de agua ahora en una olla express vamos a añadir agua calculando de que el agua nos llegue a la mitad del molde no más para arriba porque si no corremos el riesgo de que nos entre agua en el molde entonces que el agua más o menos quede a la mitad del molde tapamos la olla y ahora dejamos que comience a sonar en el momento que ha comenzado a sonar bajamos el fuego y dejamos durante 15 minutos cuando haya transcurrido los 15 minutos apagamos y dejamos que enfríe por completo cuando la olla está totalmente fría ahora sí lo podemos abrir pero vamos a sacar el flan con mucho cuidado ya que el flan sigue quemando sacamos y otra parte muy importante lo tenemos que dejar enfriar por completo no se puede desmoldar antes una vez le tenemos totalmente frío en mi caso lo he preparado el día de antes ahora sí es el momento de poder desmoldarle le damos la vuelta como una como si fuera una tortilla de esta manera y ahora a ver si nos cae ahora ha caído y mirad que pinta que postre y que bocado un bocado que os aconsejo os lo acerco para que veáis un poquito de más cerca el flan y como he dicho antes un bocado que tenéis que probar y 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 comenzamos preparando el caramelo de nuestro flan ponemos un cazo al fuego y le añadimos 100 gramos de azúcar a continuación le vamos a añadir 50 mililitros de agua y le vamos a dejar solito que se haga solo no le vamos a meter ningún utensilio porque si le metemos algún utensilio corremos el riesgo de que se nos cristalice el caramelo y no nos valga no voy a apagar la cámara ni siquiera para que veáis lo rápido y lo fácil que es hacer el caramelo habéis visto nos va a llegar a coger ese color dorado ya lo va cogiendo no le hemos metido ningún utensilio como habéis visto y ya lo tenemos apagamos y reservamos ahora ahora a continuación en un molde que tenga tapa y sea apto para meter o hacer a un baño maría vamos a añadir nuestro caramelo y tener mucho cuidado ya que es una quemadura de la en cocina de las más peligrosas que hay vamos a tener cuidado de no quemarnos y vamos a repasar el caramelo por todo el molde así como me estáis viendo vamos a ir repartiendo el caramelo vamos a ir repartiendo el caramelo así pero con mucho cuidado porque ya está cogiendo temperatura hasta el molde de lo que quema pues esta parte la tenemos ahora a continuación vamos a añadir en un bol 500 mililitros de leche a continuación vamos a añadir 5 huevos y la leche podéis añadirla semi desnatada o leche entera en mi caso es semi desnatada añadimos el tercero cuarto y el quinto y el último a continuación añadimos 150 gramos de azúcar y de 10 a 12 galletas maría yo le voy a añadir 12 vamos a triturar para que ahora nos resulte más fácil y ahora a triturar muy bien una vez ya lo tenemos como estáis viendo le quito el mango a la batidora y lo vamos a añadir a nuestro molde estáis viendo que fácil es pues como quien dice ya hemos terminado este postre y está buenísimo tapamos y nos vamos a asegurar de que quede bien tapado de que quede bien tapado ya que no nos puede entrar nada de agua ahora en una olla express he añadido un poquito de agua tenemos que calcular que el agua no nos llegue ni a la mitad casi del molde porque no nos puede subir arriba metemos nuestro molde cerramos nuestra olla y esperamos a que comience a salir el vapor y esperamos a que comience a salir el vapor cuando ya ha comenzado a salir el vapor bajamos el fuego y lo tenemos durante 15 minutos después de los 15 minutos apagamos y dejamos que la olla esté totalmente fría para poder abrirla nuestra olla ya está fría ya se puede abrir ahora vamos a sacar nuestro flan pero con cuidado porque el flan todavía quema ahora es muy importante el llevarle a la nevera y hasta que no esté totalmente frío no podemos desmoldarlo ahora si le tenemos totalmente frío ahora si le podemos desmoldar de la otra manera si lo hacemos en caliente puede que se nos rompa el flan así de esta manera no vamos a despegarle de las paredes por si estuviera en algún sitio pegado pero es muy fácil porque él solo como quien dice vais a comprobar que mira ves se mueve ahora donde lo vayamos a emplatar le damos la vuelta como si estuviéramos haciendo una tortilla y mirad que pinta de flan un brillo estupendo un color ideal y el bocado un bocado que tenéis que probar y así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y así lo hemos visto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.